¿Dónde la quise usted? Espérate, güey. De reversa lo vas a gastar, güey. ¡Dónde está el mercatito, verga! ¡Eso es dólar, está, güey! ¡Dólar, dólar, dólar! ¡Eso es dólar, está, güey! ¡Eso es dólar, está, güey! ¡Eso es dólar! ¡Toma, cuando te caja así! ¡Eso es dólar! ¡Quito hay llantas, quito hay llantas! ¡Mira! ¡Cuántos ahí, güey! ¡Volta, me sigo con él, pincho, güey! ¡Ey, tú, televisa! ¡Venga, grabalo! ¡No le haces un video en el internet que le pudo empezar, hermano! ¡Ustedes no estos grabaron, hermano! Estamos aquí en vivo desde Reito, Arizona.